Ok, manos en el aire a todo el mundo, esto es Creeper vs Zombie Tu no lo sabes, te estoy vigilando, desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta, hola que tal, date la vuelta Llegó la hora de volar, acércate a mi, porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Paca caballos y ovejas, quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira como tu cuerpo se aleja, se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Creeper y zombie, esa línea de fuego donde sangre derramó Mírame de frente, no me escondo, te voy a parar la muerte Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Creeper y zombie, esa línea de fuego donde sangre derramó Mírame de frente, no me escondo, te voy a parar la muerte Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme Si te enfrentas al zombie, es que estás loco ¿Quieres matarme? Golpeame en el coco Nunca voy solo, siempre acompañado, los rayos del sol Nunca me han gustado Será mejor Creeper, que te quites del camino O te como el intestino ¿Tú quieres el chiste? No repliques, he vencido A la mierda el explosivo Me apelo por decirle, el camino se quita Gritan cuando explotan como palomita Chica, vente, que coma tus ricas Chica, vente, serás mi comida No te muevas, si estás en la cueva, no quedas salida Estoy en cada esquina, si la noche a pesquina No necesito cocina, pa' cocinar tu carne viva La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie, esa línea de fuego Donde sangre derramó Wee, mírame de frente No me escondo, te voy a parar la muerte Wee, dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie, esa línea de fuego Donde sangre derramó Wee, mírame de frente No me escondo, te voy a parar la muerte Wee, dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme No tengo brazos, pero no hace falta Solo un cabezazo, con eso ya me basta Yo no me piro mano, es que todo lo desbasta No seré conmigo, aunque me pagan ganas, basta No hay nada que pare esta sombra Te van a traer, me te grito como bomba Eso que vuelan no, se llama avión Eso que vuelan es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie Chicas, ven aquí y mueve el bombis También le meto todo un comecito aquí Me desmonto como primordia La cerca de esto también, boom, boom, boom Vas a perder delante de todo YouTube Acércate, explotame, boom, boom, boom Vas a perder delante de todo YouTube La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie, esa línea de fuego Donde sangre derramó Wee, mírame de frente No me escondo, te voy a parar la muerte Wee, dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie, esa línea de fuego Donde sangre derramó Wee, mírame de frente No me escondo, te voy a parar la muerte Wee, dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme No me escondo, te voy a parar la muerte No me escondo, te voy a parar la muerte No me escondo, te voy a parar la muerte No me escondo, te voy a parar la muerte No me escondo, te voy a parar la muerte